¿Qué es la disciplina de las vírgenes? Hasta hace muy poco, pensadores ilustres como don José Ortega y Gasset decían cosas como estas, hay en la mujer, aún en el acto más espiritual, algo de carnal, y en el acto más carnal del hombre hay siempre algo de espiritualidad. Ortega decía que el hombre tenía el centro vital de su persona en el pensamiento y la mujer, o sea en el cerebro, y la mujer en las entrañas. Citaba o inventaba primero que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del occidente eran altos y flacos, y pensaban en el Cristo y en el Quijote. Es un capricho de Ortega, muy caprichoso, tiene su gracia, no la neguemos, pero nada más que eso. Los padres de la iglesia, volvamos a nuestro asunto, creían que los hombres tenían el patrimonio del Espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles de sortear. Para poder alcanzar la espiritualidad, tenían que renunciar a aquellas cosas que las identificaban como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, bueno, había que trascender el género, el cual era por definición sexual y reproductivo. San Jerónimo fue contundente y escribió lo siguiente. Si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre. Esto decía San Jerónimo. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba sólo contra la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya desde el año 300 en el concilio de Elvira en España. Y más tarde, Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien le cubriría la cabeza con un velo de novia para presentarla, casta y virgen, a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba modestia. San Ambrosio llevó esa lógica al extremo, cuando dijo que sin modestia la virginidad ni siquiera existía. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. La rigidez de Tertuliano fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Una virgen no sólo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues de estilo y riqueza. Debía eludir un ascetismo ostentoso, y puesto que tales ostentos, bueno, podrían atraer la atención hacia ella, que es lo que se quería evitar. El temor de los padres a la influencia de las comidas para incitar la sexualidad era enorme. Las primeras reglas para las vírgenes explicaban que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que comían debían ser refrescantes, como vegetales o hierbas suaves, nada de andar comiendo chimichurri, chorizo picante, nada de eso. El vino estaba prohibido, porque acaloraba velozmente, ¿no? El agua era mucho más segura. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Y como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. Un baño no sólo podía calentar la sangre, sino que además podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia, y eso era inaceptable. San Jerónimo aseguraba que la Virgen Perfecta llegaba a tal estado mediante una escualidez deliberada, y que había que apresurarse en deteriorar las buenas apariencias naturales. Dios mío, Dios mío. Bueno, sigo. A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Paralelamente a las listas de conductas prohibidas, los padres también crearon un programa de actividades recomendables para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades espirituales con las carnales no podían coexistir. Entonces, recomendaron que las vírgenes llenaran su tiempo con actividades del Espíritu. Jerónimo puso énfasis en el estudio como excelente pasatiempo que podía reemplazar la pasión carnal e instalar en su lugar una pasión espiritual. Él recomendaba la lectura de las Escrituras y de padres como Cipriano, pero el estudio no debía servir para enorgullecerse ni tampoco para exhibir los conocimientos en una discusión mundana. Una Virgen no debía ser elocuente, su conocimiento debía ser extremadamente privado, como el de los cangrejos, por ejemplo. Claro, sí. Según uno, bien puede ser que los cangrejos resuelvan ecuaciones de segundo grado en el fondo de su coleto. Además de estudiar, una Virgen debía rezar con frecuencia. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones a las tres, a las seis y a las nueve de la mañana. Y también al atardecer y a la medianoche. Bueno, sí, todo el tiempo. Y sin él no podían hacer nada, así que rezar. Las recomendaciones de oración de Ambrosio no fueron tan precisas, pero supongo que serían frecuentes. Cumplir con todo eso no era suficiente. Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Los padres de la iglesia consideraban que una boca abierta al hablar revelaba a una mujer abierta al mundo. Hablar era una acción no pasiva y por tanto considerada como no femenina. Por lo tanto, las vírgenes que debían ser no sexuales debían ser calladas. Si usted, señorita, observaba todas estas reglas, bueno, podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual, pero aún así esa realización no estaba garantizada. Los padres tuvieron el... Los padres de la iglesia, ¿no? No los padres de la mina. Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. La verdadera virginidad podía perderse incluso accediendo a cualquier gesto femenino. Una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza ostensible, algún acicaramiento, un gritito agudo... Pero no se puede andar. Nada, una lágrima fácil, todo era suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente legada. Te vas al infierno, loca. Así nomás. Así nomás, te lo decía. Porque se me cayó el bretel. Y este es el final de este informe que nos mete muchísimo miedo. Miedo de que las cosas no hayan cambiado tanto. Desde luego tiene su gracia, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable, siempre tiene un costado gracioso. Pero este me parece que no. Esta clase de pensamiento ha producido muchísimas desgracias. ¿A quién dedicar esto entonces? A aquellas damas que con su nula castidad hacen tan hermoso el mundo. Esta es nuestra dedicatoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video